compartir pantalla, cierto, entonces vamos a compartir la pantallita y vamos aquí a detener el vídeo pues para que no esté ahí de pronto estorbando, bueno en estos momentos como les decía yo estoy utilizando aquí sketchbook lo uso para hacer unos bocetos y pues tener hacer lo que vamos a hacer hoy en clase, vuelvo y digo no es no es obligatorio ni mucho menos, solamente lo uso para pues como dice su nombre para hacer el sketch, los bocetos en este caso tengo aquí está haciendo un personaje bolitas, palitos, mucha acción, fíjense en el personaje en este personaje como tal, tiene mucha acción en sus movimientos y eso es lo que tenemos que llegar a transmitir en nuestros dibujos, no importa que obviamente sean imágenes estáticas porque obviamente son dibujos pero que tenemos que generar movimiento, listo, en nuestros personajes esto les queda, me queda a mí pues más sencillo de hacer porque estoy utilizando tableta, ¿no? si no tienen tableta y pues hacer esto con mouse realmente es muy difícil la verdad no lo sugiero, no lo aconsejo creo que sería más perder el tiempo tratar de hacer todo esto con mouse que con tableta, listo, entonces cualquier cosa si es el caso pues lo que hablamos en clase la vez pasada, papel, lápiz, borrador y se escanea, listo, si no tienen escáner tienen que tomar unas muy buenas fotografías listo, fotografías que en la medida de lo posible no generen sombras para que no se oscurezcan partes de la ilustración que tampoco estén desenfocadas obviamente tiene que ser una muy buena fotografía, es un camello entonces bueno, pero lo que sí les sugiero definitivamente es el escáner listo para hacer eso yo en algunas ocasiones cuando he dictado esta misma clase pues he colaborado con algunos alumnos escaneándoles sus dibujos pero entonces para eso tienen que ser muy juiciosos, ¿no? tienen que tener los dibujitos listos y todo para que el día que se tenga que hacer el escaneado pues estén listos, no escanear uno o dos dibujos sino una vez una buena tanda recuerden que a todo esto tenemos que alguna vez también darle color bueno, ya algunos de ustedes les he explicado cómo generar color con Photoshop entonces eso también irá a ser parte de alguna clase en su momento bien bueno, yo aquí voy a dejar por acá archivo, guardar vamos a guardarlo vamos a guardarlo vamos a dejar eso punto aquí por el momento pero que guácale bueno, entonces voy a empezar por crear un archivo nuevo mientras hablamos y mientras vemos cosas el día de ayer en el tablero pues ustedes se dieron cuenta que yo utilizaba los palitos y las bolitas y eso es realmente muy importante a la hora de ilustrar nosotros no podemos mandarnos hacer dibujos sin primero crear una estructura en este caso obviamente yo lo voy a llamar estructura ósea ¿listo? a ver, sin entenderla bien las estructuras del cuerpo humano tienen ciertas reglas ciertas cosas que tenemos que ir siguiendo para que el asunto funcione y se vea tal cual yo voy a descargar aquí una figura cuerpo humano vamos a descargar esta señora de acá y vamos a taller universitario taller de narración gráfica bueno, sí, perfecto ahí está muy bien y aquí vamos a bueno, añadir esa imagen que está en colocal de universitaria taller de narración gráfica y aquí está ella ¿listo? esto lo voy a dejar ahí quietica y ya quedó aquí por allá en una capa 2 yo voy a bloquear esta capa voy a crear una capita nueva justo aquí encima voy a cambiar el color del pincel por un color como rojo o naranja algo que se vea ¿listo? y bueno por el momento les voy a mostrar entonces a lo que me refiero con las estructuras de los politos y los bolitos los palitos y las bolitas, las figuras geométricas yo los vi a ustedes que ustedes empiezan a dibujar y empiezan a ir de una, así y va a sacar una mano eso pues yo no estoy diciendo que no se pueda pero definitivamente no es lo más viable a menos de que en serio usted tenga muy clara la anatomía humana ¿listo? mientras tanto los simples mortales pues empezamos a hacer geometrías ¿listo? entonces empecemos por ejemplo con la cabeza bueno entonces empecemos por ejemplo así aquí la cabeza normalmente la hacemos con ¿ustedes si ven ese pincel ahí? ¿sí? ¿ese ve? sí entonces vamos a hacer un círculo en la parte superior ¿listo? fíjense que aquí siempre se completa o sea nunca es la cabeza sino que se completa no sé con esta figura que podría ser una especie de cubo deformado ¿sí? ¿se puede ser? 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 aquí habré podría ser un cilindro o podría ser la bolita acá que corresponde al cuello ¿Listo? Todo esto son figuras geométricas que nosotros tenemos que empezar a entender. ¿Cierto? Todo esto es la caja toráxica. Fíjense que esta caja toráxica casi baja hasta por acá. Vamos a sacar entonces, por ejemplo, el brazo, entonces aquí el hombro, codo, muñeca. Fíjense que la distancia entre este punto y este es prácticamente es la misma, son iguales, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta, las distancias. Entonces a veces los brazos que no nos quede más corto, la parte superior o más largo, porque pues ahí es donde se empiezan a ver las cosas raras. La muñeca. Y bueno, los dedos que digamos que eso es algo que tiene su complique. Las manos siempre han sido complicadas. Volvemos acá. Fíjense, lo mismo. ¿Cierto? Sabemos que hay una línea de acción que en este caso está, voy a cambiar el color para esa línea de acción. Un color azul. Cuando hablo de línea de acción, pues obviamente estamos hablando de lo que siempre les he dicho, ¿no? De que los cuerpos como tal, los dibujos que estamos haciendo, las ilustraciones deben representar movimiento. En este caso, bueno, aunque ella tiene una postura, de todas maneras esa postura la tiene que, pues que hacer. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces esa pose tuvo que haberla hecho con cierto movimiento, pasa la pierna acá, el brazo adelante, todo eso. Tampoco es que sea ahí de una, ¿listo? Entonces siguiendo esa línea de acción. ¿Listo? Llegamos, por ejemplo, aquí a la cadera. ¿Listo? Fíjense que aquí también tenemos que sacar unas líneas guías para que la cadera no nos quede por acá torcida o algo así. Entonces la cadera. Es esto acá. Que va como por acá, que va como por acá. Según aquí las líneas guías. ¿Listo? Vamos a sacar una pierna hasta esta rodilla. Y lo mismo. Así como estas distancias son parecidas, son muy similares, o sea, son iguales. Igual. ¿Listo? Pues aquí también llegamos con una distancia similar hasta el tobillo. Y de acá sacamos el pie, que igual que las manos, pues también tiene su complique. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense que toda esa estructura se tiene que montar obligado con palitos y bolitas, si yo voy a dibujar, antes de mandarme a lo loco. Así hubiese estado utilizando un referente. Ah, es que yo no voy a hacer los palitos y las bolitas porque es que yo estoy viendo esto en mi otra pantalla, lo estoy viendo desde un libro o lo imprimiento. Yo dibujo así de una. Se van a dar cuenta, sobre todo los que dibujan así viendo referentes, que no les va a quedar en las mismas proporciones. ¿Listo? Entonces para que tengan eso pendiente. ¿Listo? Va a crear otra capa. Acá. En esta capa voy a utilizar un color como verde. ¿Listo? De pronto un... Voy a utilizar aquí este. Y empezar a hacer el relleno, ¿no? Entonces uno dice, bueno, empezamos. Está como muy grande ese pincel. Voy a reducirlo otro poquito. Listo. Entonces uno empieza a buscar lo que es el relleno de las cosas. No es necesario que se sepan todos los nombres de los músculos del cuerpo, sus posiciones, pero definitivamente si hay unos claves que hay que tener en cuenta siempre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los músculos del pecho o el seno. Hay muchas personas y por eso se ven los errores. Entonces, no comprenden que esto acá va conectado acá, así como se ve acá. ¿Listo? Siempre. Entonces, ahí es donde vienen los errores. Entonces, quedan unos senos por acá volando y hacen pelotas, que eso es lo otro. Hacen unas pelotas y eso queda sin ningún tipo de conexión muscular, ¿cierto? O como lo dibujan normalmente hombres y los hombres pues son hambrientos. Entonces, hacen unas cosas como estas. Y tampoco porque esto no está colgado aquí de nada. Este músculo como tal, porque todo esto es un músculo, tiene que estar colgado a una parte, que en este caso hace parte de un músculo que va aquí ligado, casi que desde la axila del brazo para sostener esto y el pecho. Entonces, cuando no hacemos eso, queda esto aquí como, no sé, colgado, como si fuera colgándose del hombro y a eso empieza a verse mal. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí nomás en esta escultura, que obviamente está muy bien hecha, pues se ve la conexión, ¿cierto? ¿Qué debe haber entre uno y otro? Músculos también para tener en cuenta. Hay un bíceps, por ejemplo, que hace que los brazos no parezcan siempre un tubo, sino que normalmente tengan una ligera curva, dependiendo también de la proyección muscular que yo quiera mostrar. Lo mismo, acá en la parte del antebrazo, el antebrazo tampoco es un tubo así, sino que normalmente viene en una parte superior que es un poquito más ancha y después se va volviendo más delgasta que llega la muñeca. Entonces, el antebrazo obligado tiene que tener ese musculito y eso hace que se vea mejor la ilustración. ¿Listo? Como acá, vean. Como acá. Y después, vean. Acá también se ve, vean. Acá y va. Acá, así como hablamos de ese músculo, ¿cierto? Que en este caso de los pies se llaman los gemelos, pues ese también tiene que ir acá, ¿no? Entonces, tampoco es que sea un cilindro completo, sino que él va tomando una forma. Gracias. 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 Entonces, va quedando, va cogiendo esa forma, ¿listo? Eso con base a referentes. Entonces, siempre bolitas y palitos, bolitas y palitos. Obviamente, esta ilustración puede crecer muchísimo más, pero la idea no es esa. La idea en estos momentos de la clase es que empezamos a pensar y a crear una estructura de una forma correcta. ¿Listo? Bien. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? No, yo sé. Listo. Bien. Ahora, lo que les decía también ayer con el ejercicio del plano que hacíamos, es que tenemos que buscar la mejor manera de generar esos planos, de crear esos planos. ¿Listo? No es lo mismo poner todo aquí en una frontal como veíamos ayer que entonces hacíamos cosas como, esta es la serpiente. Y así dibujan ustedes, y de una, ¡juas! Y este es el monstruo. Digamos que podríamos mejorar todo esto. ¿Cierto? Buscando la mejor forma, la mejor inclinación, el mejor ángulo de cámara, o por lo menos la parte en donde se genere más movimiento, más acción. ¿Listo? Por el momento no nos vamos a centrar en eso mucho, pero sí nos vamos a centrar, y todos vamos a hacer un ejercicio aquí en clase, en donde vamos a dibujar. Vuelvo y digo, si lo suyo no, o sea, si no tienen, perdón, si no tienen la tableta, pues hacen el dibujo, papel y lápiz, todos creo que tenemos papel en la casa, todos tenemos lápiz, todos tenemos un borrador y un taja lápiz, y le tomamos una fotografía con el celular, y con eso corregimos. Ojo con esto, ¿qué les sugiero? Claro, si tienen lápices de colores y pueden utilizar un color distinto para hacer las guías, perfecto. Puede ser un color azul claro, un color rojo, un color que no sea muy fuerte, para después pasar un color fuerte por encima. ¿Listo? Yo lo voy a hacer acá. Yo voy a cambiar el color a un azul, un azul más o menos por este tono, ¿cierto? Voy a llevar esto por acá por el momento. Y podría estar pensando en dibujar qué, 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 qué. Vamos a dibujar un tipo que está pateando un balón. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay que generar acción. Buscamos referentes, si no lo tenemos claro, lo de cómo se ve un tipo pateando un balón. Si lo tenemos claro en nuestra casa, si lo podemos imaginar, pues podemos empezar a mandarnos a las bolitas. Entonces, lo bueno de las bolitas y los palitos es que las podemos borrar y podemos ir acomodando. Incluso cuando ya estemos dándole el relleno, por así decirlo, generando las partes de nuestro personaje. ¿Listo? Entonces, yo voy a empezar. Voy a empezar por la cabeza. Voy a empezar aquí por la cabeza y voy a ir rellenando ahorita más tarde. Eso me iba quedando medio el chambón. Por el lápiz. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar aquí por una cabeza. ¿Cierto? Voy a bajar esto aquí un poquito. ¿Listo? Ahí voy a hacer una curvatura. Una vez voy a estar pensando en la línea de acción, así la tengo que modificar más o menos. ¿Listo? 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 Estoy ya prácticamente en la alambre. Sé más o menos lo que quiero. Como les digo, eso puede ir cambiando, puede ir modificando también que yo vaya haciendo las cosas. Pero ya tengo algo acá que me sirve de guía para el tipo que patea el balón. ¿Listo? Entonces, la pago va a empezar acá con, si esta es la cabeza de acá, el cuello más o menos vendría por este lado. Ahí va. Más o menos por acá. Eso. Muy bien. Voy a generar los hombros de mi personaje. Uno por acá. Entonces, va a ser una bolita que me lleve hasta el codo, del codo hasta la muñeca, y de la muñeca hasta lo que sería la mano. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo por este lado. Entonces, una bolita que me va a llevar aquí hasta el codo. Ah, que es que ese codo se ve, ese brazo se ve muy cortico. Si recuerden que los elementos en perspectiva, pues obviamente, al verse, digamos, ¿cómo decirlo? A la medida que se van acostando, pues irían perdiendo altura. Pues en este caso, pues se vería más o menos así. Aquí vería la manito. Y aquí vería el otro, el otro brazo, perdón, el otro antebrazo y la manito. Eso. Sigo aquí con mi, lo que sería mi caja toráxica. Toda la parte de la cintura, para llegar a la cadera. ¿Cierto? Esta es la pierna derecha que sale hacia adelante. Obviamente, también al estar en perspectiva, se ve mucho más adelante que todo. ¿Cierto? Y aquí incluso para el pie. ¿Listo? Aquí está en cambio, esta es la pierna que tenía como de apoyo, que se va quedando hacia atrás. Esto debería estar más o menos por acá. No por ahí tan abajo. No por ahí tan abajo. Desde por acá. ¿Cierto? Entonces, fíjense lo mismo, ¿no? Si esta es mi caja, mi cadera, las piernas no salen de acá. A menos de que fuera una gallina o un tiranosaurio. ¿No? Las piernas nos salen a nosotros, es desde acá abajo. ¿Listo? Con base en eso. Con base en eso, también se debemos saber entonces, dónde colocar las bolitas, ¿no? Pues en este caso, esa bolita tenía que estar debajo de la cadera, no por allá a un lado. Sale aquí hasta una rodilla, nuevamente pienso en la perspectiva, cómo se vería ese cilindro, ¿cierto? Seguiendo hacia atrás y el piecito. Bien. Entonces, fíjense que ahí suavecito, suavecito, ya se alcanza a dibujar algo. Ya ahí hay algo con lo que se puede trabajar. ¿Listo? Yo voy aquí a hacer un poco más intenso con esto para que se vea lo que estoy haciendo. Estoy haciendo. ¿Listo? Esto también. Esto también. Esto también. Listo. Pues ya tenemos la parte, como les digo, palitos y bolitas. Inaplazable. Inamovible. Bueno, ahora vamos a cambiar el color. Voy a cambiar el color de esto, no sé, por un, por un verdecito. ¿Listo? Como para hacer los dibujos ahí encima. Voy a seguir bocetando. Eso no quiere decir que yo empiece a rellenar de una. ¿Listo? Aquí todavía falta mucho en boceto. Aquí mucha línea peluda que llaman a esto para llegar al resultado final. Entonces, nuevamente, ah, bueno, voy a devolver aquí a mi capa 1, que es la de bocetos. Voy a cambiar nuevamente el color al azul, pero por una razón y es que no le hice líneas guías para el rostro y eso es importante. Entonces, de una vez las quiero dejar sentadas. Entonces, dividimos la casa por la mitad. A esa mitad le sacamos otra mitad y a esa mitad otra mitad. ¿Cierto? Ahí podríamos sacar una parte por este lado y otra parte por este lado para ubicar lo que después serían cejas, ojos y todo. Listo. Ahora sí. Me paso a mi capa 2. Esta si quiero la puedo bloquear. Y empezamos a hacer el relleno, ¿no? Entonces, empecemos, por ejemplo, empecemos con la cabeza. Así como, como íbamos por el otro lado. Este color, de pronto me toca pasar uno más oscuro para que se vea. Listo. ¿Listo? Aquí vamos a dibujar unas orejas, las orejas del señor. No pueden ir más arriba de esta línea, si no se va a ver raro. Por el momento dibujo acá sí, pero yo sé que tengo que después hacerle un pelicho. Listo. Entonces, ya tenemos mis líneas guías y eso es muy bueno. Entonces, yo por acá ya puedo empezar a pintar lo que sería la estructura de las cejas. ¿Cierto? Listo. Bien. Ahí ya tenemos algo. Después puedo seguir generando más detalles. Como les digo, esto es solamente ahí el boceto. Un boceto también inicial de todo esto. Aquí lo que hablamos ahorita. Listo. Voy a generar también esto por acá. Aquí es la camiseta. De aquí tendrá que salir obviamente un brazo. El antebrazo tapa esto. Entonces, vamos a ir por acá. El codo. ¿Cierto? Si ven como entonces aquí con los bocetos me doy cuenta, por ejemplo, que la camisa me quedó muy cortica, entonces tengo que ir corrigiendo eso. Lo que les decía de los músculos, tener en cuenta esto, que no se vea tampoco como un cilindro. Llegó a la muñeca. Y una parte importante van a ser las manos. Por ahí los voy a dejar también a modo de boceto, por este lado. Listo. Voy a seguir trabajando aquí con esto, con la parte de los brazos. Y lo mismo aquí voy a seguir con las manos. Este mano obviamente está jugando fútbol, podría estar en pantaloneta, entonces yo creo que también podríamos estar pensando en el cilindro, que va de aquí a este lado, ¿cierto? Todo esto es un cilindro. Aquí también va a ir la parte de la pierna, que en perspectiva obviamente está viendo más corta. Ya se ve cortica aquí por la perspectiva, no porque sea más corta que la parte del fémur. Y este también se vería más o menos por acá, este cilindro, ¿cierto? Hasta aquí, hasta la rodilla. Aquí se vería de pronto parte del músculo, tal vez, y aquí casi que de una vez llega al tobillo. ¿Sí ven? Eso. Facilito. Esto, los pies también tienen su propia estructura, entonces ya sabemos que el talón es una, simula hacer un círculo. Aquí nos vamos también como un rectángulo. ¿Cierto? Y va cogiendo forma, ¿no? Entonces ahí va al pie, de pronto está muy grande, muy, o sea, muy patón. Yo voy a reducir un poquito el tamaño a esto. Eso. Eso. Y más o menos por este lado. Sí, claro, tenía el pie muy grande. Entonces fíjense que al principio yo había mandado un boceto hasta por acá largo, pero todo eso se va corrigiendo a medida que yo voy rellenando y van apareciendo nuevas formas y figuras y una cantidad de cosas. A reducir el tamaño a esto. Listo. Sí. Listo. Entonces aquí, ahora sí, terminemos aquí como de medio rellenar. Ah, bueno. Aquí no había hecho de la parte lo mismo. Entonces aquí hay un talón. Aquí me mando como un rectángulo. ¿Cierto? Y fíjense que ahí va cogiendo forma el asunto. Va a ser lo que es la parte de la pantaloneta por acá. Listo. Muy bien. Aquí ya tenemos cosas bastante interesantes. Listo. Aquí ya hay una persona en full acción con base a una cantidad de líneas guías que teníamos ahí. ¿Cierto? Y una línea de acción, obviamente. Y estar pensando claramente en una acción a representar. ¿No? Todo eso está aquí. Bien. Vamos a crear otra capita. ¿Listo? Una capita en donde trataremos de ser por lo menos mucho más finos con respecto a todo esto. Eh, bueno. Voy a devolver aquí a la capa 3 y voy a aprovechar pues que tengo aquí esto, el boceto. Yo voy a tratar de hacerle un cabello de una vez a este loco, ¿no? No habría por qué dejarlo sin cabello en el momento. No habría por qué. Bueno. listo, ahora sí me voy a pasar acá y bueno, vamos a utilizar podría ser el color negro ¿cierto? para buscar unas líneas un poco más acertadas, voy a pasar acá para bloquear esto, aquí listo bueno, como les digo, yo lo estoy haciendo acá en este software pues me parece como sencillito como chévere, pero eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer acá y al contrario voy a utilizar este me parece un rotulador, me parece interesante ese pincel, me parece bonito yo estoy buscando finalizar formas todas las líneas Gracias. Gracias. ¿Listo? Entonces ya digamos que si yo apagar estas capas, ah bueno, me faltó la cara, pues ya tendría algo un poco más definido, ¿listo? Incluso pudo haber sido mucho más pulido en la terminada de esto. Con un pincel un poco más pequeño y todo eso, pero pues, bueno, ya no lo hice, igual la idea era mostrar el ejemplo. Ya después acá ya podría pasar a una etapa de color, por lo menos de color básico, ¿no? Voy a trabajar aquí como con un rotulador. Voy a trabajar aquí como con un rotulador. Ah, este más no tiene medias. Ah, ¿dónde está el cuenta gotas acá? Bueno, no importa. Gracias. 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 Aquí tuve que haber reducido el tamaño del pincel. Bueno, pues, listo. Bueno, pues, listo. Bueno, pues, listo. Listo. Como digo, todo esto a modo de boceto, pues funciona. Bueno, pues, ya tenemos acción para nuestro personaje, movimiento, pero nada de eso se puede llegar sin el debido proceso. Gracias. 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 a las estructuras de bolitas y palitos, ese esqueletico que ya sabemos y después ir rellenando con distintos colores, que obviamente ustedes lo irán a hacer en papel y lápiz entonces con distintos colores van haciendo este proceso que yo hice acá ¿Dudas o inquietudes, muchachos? No, profe Listo, entonces háganle que es como... Yo lo voy a hacer en papel, profe, porque pues tengo, pero no tengo tarjeta gráfica, tableta gráfica No, por lo que les digo, en papel los van a hacer en papel pero con colores, ¿listo? Entonces no se manden de un lápiz sino que van a utilizar el colorcito azul, ¿cierto? para sacar la figura acá que después el colorcito verde y van rellenando, es que aquí fue el error el error fue acá Acá fue el error Uy, no había cambiado el color Bueno Acá, este piba por acá adelante Listo, listo Pero bueno, para la próxima Y hacer esto Hacer esto, hacer esto, hacer esto Listo Hacer esto Entonces, háganlo, muchachos. Gracias. 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 Gracias.